¿Qué tal Ibai? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué grande. Muy bonita la casa. ¿Puedes llamar para que te arregle todo? A ver cuándo aprendes, eh. Al ser la cabeza de un proyecto es un poquito raro que no sepas cómo cortar un directo y volver a ponerlo, que fue lo que hizo. Y tú eres, a ver, eres alguien, ¿no? En esto te va bien. Yo vi lo que se filtró, te va bien. Y que no sepas cómo cortar un directo y que se llamará tu amigo, que se ve 10 años más joven que tú. Es lamentable. Es un tema. Y bailar debería ser Barbelán y no pasar en estas cosas. ¿Tu experiencia en España? ¿Qué tal? Bueno, ha estado bien. La gente es buena. La paella no me gusta. No, la paella es como arroz con cosas. La tortilla está bien. Ya entiendo lo de la tortilla. Lo de patata, sin cebolla, con cebolla. Sin cebolla, con cebolla. El debate. Lo entiendo. Sí. Y bien, ya quiero ir a México otra vez. Y regresar. Ibai, porfa, te encargo porque es que hoy es nuestro aniversario y... Pero yo no quiero ser. Tenemos la cena, no mames. Pero me invitó Ibai. Tenemos la cena. Pero me está entrevistando. Ibai, neta, no nos vas a quedar mal porque hemos hablado. A ver, es una ocasión de una vez en la vida que venga, que me invite a su mansión y que me entreviste. Juan, pero no mames. Cenar podemos cenar siempre. O sea, si tú nos ves futuro, no va a ser el único aniversario que vamos a tener. No me jodas, es que ya habíamos quedado. Ibai, tú me prometiste que iban a terminar temprano y mira qué hora es. Son las 6.40. A esta hora en México estoy ahí. Pero es que no estamos en México y tú y yo ya habíamos quedado del año. ¿A qué hora es la reserva? Ya te dije. Cancélala. No lo voy a cancelar y te voy a estar diciendo. Tenemos tiempo contado. No te cases. No te cases. Te lo digo en serio. No. Es vuestro aniversario, eh. Sí. ¿Y? Un día más. Oye, otra. ¿Qué ha pasado? ¿Estaba oyendo gritos? ¿Todo bien? Bueno. Él entra a una habitación y se trae una silla, ¿sabes? A ver. ¿Tú eres gilipollas? A mí me gusta el cine. ¿Tú crees que ahora puedes entrar o nada? Siéntate, por favor. Escúchame, ¿qué te importa? La puerta. Cierra la puerta. ¡Cierra la puerta! Perdón, perdón, perdón. ¿Qué ha pasado? A ver, yo… Sí. Sí, es el aniversario, pero me invitaste. Sí. Pues ¿qué voy a hacer? Las prioridades. Las prioridades. Yo hubiera venido. O sea, ¿qué? ¿Ir a cenar con tu esposa? Que la ves diario. Duermes con ella, comes con ella, todo… Yo hubiera venido. ¿Tú, Karchez? Yo hubiera venido y sin ella, además. Yo hubiera venido, pero además sin dudarlo. Sí, sí. La otra opción tiene 0 % de chanel. Yo no lo dudé, pero aquí ves, entra en pleno directo, que lo están brandiendo 15, 12 personas y llegan y… Ay, no, ¿qué a cenar? ¿A cenar qué? ¡Déjame en paz! Mira, es que yo no me voy a levantar de acá. Yo aquí termino… ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quejándome de mi esposa, lo de siempre… Es que es normal. Coni es indirecto, es mi hobby, mi pasatiempo, mi vida y mi fe. No estoy totalmente de acuerdo contigo. Si quieres, pide un cena y pedimos unos tacos o algo. Sí, es más. Sí, sí. Eh, eh, eh. Porque vengo de México, entonces yo ceno tacos. Tacos o algo picante, ¿no? Sí, también. No me gusta el picante. No, no, Karchi, trae unos mariachis que le gustan. ¿Una mariachi? ¿Tin, tin, tin? ¿Qué creen? Yo me levanto con la cucaracha en el celular. Yo pensaba que México era… Ponemos coco, si quieres. ¿Cómo que coco, imbécil? ¿En qué que vivo en kawaii? Traigamos mariachis. ¿Para qué? Traigamos, traigamos, traigamos. Que toquen, que toquen. Los tengo aquí, eh. ¡Alegría! Y unos tacos, coño. También, y que los traigan ellos mismos. ¡Un Taco Bell, coño! ¡Un Taco Bell está bien! A ver, yo como con ustedes sin dudarlo. Pero no quiero comer Taco Bell, no quiero escuchar mariachi. Con que me invites a comer una hamburguesa con Bad Bunny, yo estoy bien. Karchi, mariachis. De verdad, es que me ha perdido a mí. Bueno, mete tus mariachis bien por el culo, perdón. O sea, vienes de México, ¿te tratamos bien? Vamos como en casa literalmente. Tacos y mariachis. A ver, si huyo de Latinoamérica una semana, es para no volver. ¿Hay alguna habitación secreta por la que huir y dejarla ir acá? Sí. Pero quedamos para cenar. Por supuesto. Hay que decirle algo a ella. Que me morí. Ya, así de simple. Oye, Juan hizo algo, murió. Vale, otra vez. Sí, bueno, es la tercera vez que lo uso, pero está ya en serio. Me quedo con ustedes. Si tienes una habitación más. ¿Pero tampoco te apetece estar con ella? Bueno, hoy no quiero. Hoy quiero estar contigo, contigo, contigo. Bueno, a comer tacos. Antigo y contigo. ¿Pero por qué a los mexicanos nos molesta cenar un taco? Que no me molesta. Que si a mí me das un taco, yo la paso muy bien. Pero es que este hombre llega con su micro racismo y dice, ¿qué, un taco? Es como, a ver. No, taco no. Un taco mariachi, coño. Contémoslo todo. De puta madre, con chile. Y el sombrero. Bueno, ¿qué esperas? Que llego con un poncho, un sombrero y un bigote, ¿no? Y te digo, ya digo, Pancho Pantera. No es así, ¿sabes? Además, lo repito, soy de Colombia. Tú sabes tocar la guitarra, ¿verdad? Bueno, para... No sé tocar la guitarra. Deja de canches, que es de Colombia. Hacen otras cosas. A ver, yo estoy tratando de llevarlo bien, de no enojarme con ustedes, pero me lo están poniendo muy difícil. No tienen idea. Pero si es un minuto aquí gritando de no sé qué, gritando de la mujer. ¿A mí qué me cuentas, chaval? Sí, pero... Tranquil, pero es un aniversario. Eso hacen los amigos, gritan acerca de sus cosas personales y se quejan. Y yo creí que éramos amigos. Pero has avisado que era tu aniversario a las 7 de la tarde. Lo has avisado. Igual, ¿cómo voy a ir a cenar así? Estoy vestido como un niño de 4 años. ¿Por qué no la llamas y dices? Nos vamos a un taco. Él no ha entendido nada. Es que este niño no entiende. Es que le tengo que hacer un baile de TikTok para que entienda. No quiero ir a cenar con ella. ¿Sabes? ¿Entiendes? Bueno, ella es de México. Yo creo que ella se le ha entrado con un taco. Es verdad. Es de México. Es de México. La hace es la envolvente. Podemos dejar una venta inclinada de tacos y que se quede ella y que se quede. Y con maniachis que toquen. Y ya estaría. Y cada cierto tiempo abrimos con una cubeta de tacos y se lo lanzamos para que lo regalo. Cada vez que se abre la puerta se cambia la canción y perfecto. A ver, yo lo que necesito que me ayuden es que ella entienda que yo no quiero ir a cenar con ella hoy. Todos ustedes. Bueno, ya nos íbamos, ¿no? Disculpenme, en verdad. ¿Pero qué hora dice aquí? No sé leer ese reloj. Bueno, ¿qué hora dice ella? 6.46. ¿A qué hora se nos manda cena? No sé. Tú lo organizaste. Te vale madre nuestro aniversario. Mira, ellos tienen algo que decirte. ¿Qué? A ver si muchos... Vamos ya, ¿no? Que les dejamos a solas, ¿no? Sí, sí, que Europa. Sí, muy bien, de hecho. Sí, sí, disfrutarlo. Claro, es que se tienen que respetar sus planes. Él no podía, ¿no? ¿Sanar hoy? No, yo no puedo. Tiene una acción con... Claro. Con Horizon. Horizon Horizon 12. Estás haciendo quedar mal en frente de tus amigos. Es mi trabajo y tengo que reaccionar. ¿Qué es tu trabajo? Tengo que reaccionar a Horizon Horizon. ¿Y por qué no me dijiste eso antes de hacer la reserva? Porque me salió ahorita. Es que siempre es lo mismo contigo. Siempre tienes que sacar otras cosas que nada que ver. Mira, están aquí. Me vale verga que estén aquí. Yo vengo aquí contigo, no con ellos. Y mira, si no estás conmigo, entonces no estás con nadie a la chingada. No, espérate. ¡No! Sean, estoy muy mal. Es que Juan siempre hace lo mismo y yo no sé qué hacer porque es obvia que teníamos la maldita cena y obviamente siempre pone a sus amigos antes que a mí. Ustedes sabían que estábamos de aniversario y queríamos en verdad festejar acá. Bueno, yo quería, al parecer, porque él parece que le importó una mierda. No, es que tengo mucho coraje, en verdad. Tengo mucho coraje porque no pienso que merezca esto. Amigo, es que tú viste. ¿Qué ha pasado? ¿Tú viste? Pero no estás bien. No es porque no estás casado, pero es que te casas y todo se va a la mierda. ¿Qué les dijo a ustedes? Es que a mí es que prefiero que hablas con él. Es que no los coces. Dime, dime. Es que es un coche. ¿Qué te dijo a ti? ¿Que no querías estar conmigo o qué? Está estreñido. ¿Está estreñido? De todas formas. ¿La misión de Tortilla cómo es? ¿Son fotos bonitas? No, creo que son fotos de paisajes. ¿Paisajes? Mejor que tenga paisajes así de Minecraft, de Tortilla. Yo creo que podemos sacar unas buenas fotos. Es que yo creo que ese problema es más grave. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Estás bien? No, es que tengo muchas ganas de llorar. Pero, una cosa. ¿Dónde pilláis vosotros carbón en Minecraft? Por curiosidad. Ay, mira. Debajo de Pueblo 1 tienes una mina. Estoy triste. Yo, ahora vengo. Claro, hay que hacer la visión. Claro, hay que hacer la visión. Pero Minecraft no es más importante. No, no, no. Si necesitas algo, dímelo, que bajo yo también. Vale, venga. ¿Estáis viendo? No, es que ya sabes, Juan, un problema de siempre. Si quieres, fíjate una silla y platicamos. Axozer, una pregunta. ¿Yo puedo entrar en Tortilla? Bueno, para empezar, es que les calles. ¿No es Axozer? Hostia. ¿Quién eres? ¿Yo? Sí. Nada, el amigo de Axozer. Ah, vale. Pues entonces, Ari, ¿cómo entro en Tortilla? ¿A quién tengo que hablar? A nadie le importan mis sentimientos ahorita. Me estoy sintiendo de la mierda. Yo no quiero llorar. Juan es mi trabajo plantada. Imagínate cómo se tiene que estar sintiendo él. Claro, si no es que tienen Tortilla. Hay aquí todas misiones. ¿Y Tortilla me tengo? Ahora vamos, perdona, disculpa. Pero, Barber. Es que tienes que tener empatía con él. Ya me importa nada de Tortilla ahorita. Yo solo quiero de la puta cenar al Taco Bell. La cena en el Taco Bell. Yo las cervejas, ches. No me toques. Se puede hablar en mi cara diciendo que quieren entrar a Tortilla. Ella es calladita. Pero para gozar de vida. Para la noche, marihuana y bebida. Gozando hacer la vida como debe estar. Gozando hacer la vida como debe estar. Gozando hacer la vida como debe estar.